A Marc Calier en Internet se le conoce también como Ludo. Soy profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde doy clases de gestión de proyectos de software y historia de la informática. Por lo tanto estoy colaborando con la comunidad Moodle, donde desarrollo parte del software, contribuyo... Para mí Mobile Learning es una palabra, igual que e-learning, igual que Learning Management System, es simplemente una palabra, pero es una palabra que últimamente estamos utilizando, para vender o para explicar que hay una nueva manera de hacer las cosas. De repente estos cacharros, tengo uno por aquí, pues han entrado en nuestras vidas. Y en nuestras vidas y sobre todo de la gente joven utilizan esto como mecanismo de conexión entre ellos, de comunicación, de expresión, lo utilizan para todo. Esto tiene una cámara, está conectado a Internet, tiene un micrófono, sirve para jugar, sirve para compartir y sirve para hacer un montón de cosas. Incluso es una alarma, imagínate. Esto es estupendo. Estos dispositivos son herramientas de acceder al conocimiento, a información y para crear y compartir conocimiento y por tanto tiene que formar parte del aprendizaje. Lo que a mí me preocupa es una cosa, y es que los contenidos digitales todavía no son lo que tendrían que ser, excepto los que son generados por pares. Los contenidos digitales que tienen éxito, por ejemplo, son vídeos de YouTube, son podcasts, son vídeos como los que tú haces, aquí vendiendo, colándola, ¿no? Como está el tema de los Learning Management Systems, y en el caso concreto de Moodle. Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje, que es software libre, que ha triunfado, y que ha triunfado sobre todo en España, sobre todo no porque las instituciones académicas los querían meter, sino porque los profesores lo han adoptado. Hemos sido los profesores, hemos sido los enseñantes los que hemos dicho, esto de Moodle es interesante, y no únicamente la herramienta, sino como compartimos en sitios como en la Moodle Mood, de cómo utilizamos esta herramienta para enseñar y para ser mejores profesores. La de evolución, basada en la comunidad. Ya que estamos hablando de software libre, podemos evolucionar, porque la comunidad dice, queremos esta herramienta, y un día dije, necesito un wiki mejor que el de Moodle, hice uno, y lo compartes y gente empieza a utilizarlo, y eso hace evolucionar el producto. Ahora tenemos un momento en que los Learning Management Systems son como maduros. No hay prácticamente ninguna escuela, ningún instituto, ninguna universidad, ningún plan de estudios en el que no se incorpore una parte virtual. Si ahora de repente vamos a empezar a hacer Mobile Learning, decir, oye, mira, es que vamos a utilizar Twitter, y vamos a utilizar Facebook, y vamos a utilizar herramientas específicas de Mobile Learning basadas en juegos y realidad aumentada, que también se hace en los móviles y tal. Entonces, de repente, tendremos que todo esto que hemos aprendido a hacer, y que ya sabemos, y que ha habido mucha gente que ha aportado a estas herramientas, se va a quedar como obsoleto, y vamos a empezar otra guerra distinta. Y mi idea es, no, el Mobile Learning tiene que estar conectado. Tiene que estar conectado con lo que existe actualmente. Y aquí es donde estamos con el proyecto. Aquí es donde hablo de mi libro, que es el proyecto Mood Bile. El proyecto Mood Bile, que es un nombre que si tú coges la palabra Moodle y la palabra Mobile, y haces como una especie de fusión, como los superguerreros de Bola de Dragón, pues te sale Mood Bile. Y tenemos, pues, Mood Bile.org, que tenemos el dominio, y aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nosotros hace cinco años empezamos a trabajar en cómo extender, hacer más interoperable la aplicación Moodle, hacerla más interoperable. ¿A través de qué? A través de web services. Nosotros lo que queríamos era poder conectar aplicaciones móviles, que un móvil pudiera autenticar un estudiante, saber en qué curso se encuentra, o hacer cosas como poder descargar los archivos que hay, o poder, por ejemplo, una entrega de una tarea, en vez de hacerla desde un ordenador, hacerla desde un dispositivo móvil. Que también puede ser un procesador de textos, o simplemente una entrega puede ser una película, o algo que he grabado, un podcast o un vídeo, por ejemplo. La idea es que quiero hacer esto desde el mismo dispositivo móvil y entregarlo. No todos los alumnos vienen a clase con un ordenador, pero todos los alumnos vienen con un dispositivo móvil, y cada vez más son dispositivos móviles conectados. Por ejemplo, en mi universidad, en todas las clases tenemos cobertura Wi-Fi, y sabemos, por análisis de las estadísticas de la universidad, del acceso al Moodle de la universidad, que un porcentaje de los alumnos ya se conectan al Moodle de la universidad. Especialmente que nosotros tenemos a Moodle con sus webservices, y tenemos una extensión que es Moodbile, que dan un conector más. La idea es que nosotros hemos escrito, estamos haciendo una especificación de lo que necesitaría cualquier LMS, cualquier LMS necesitaría para que las aplicaciones móviles se puedan conectar. Y entonces queremos esto, hacerlo no solo para Moodle, sino que queremos hacerlo para Sakai, que es otro LMS también de software libre, queremos hacerlo por OLLAT, que es otro software libre LMS, o incluso se podría hacer para Mahara, o cualquier herramienta. La idea es que tengamos un único lenguaje de webservices para conectarnos con herramientas de gestión académica, de forma que no tengamos los clientes de iPhone, de Android, o de HTML5 de Moodbile, sino que tengamos cuando haya un desarrollador que tenga una idea de una aplicación móvil que se puede integrar con un Learning Management System, con un LMS, pues tiene un lenguaje y tiene una forma estándar de conectarse. Con esta nueva comunidad de software libre que estamos creando, queremos ir desarrollando las implementaciones de referencia para primero Moodbile, algún día para Sakai, y poco a poco ir ampliando las funcionalidades en base a lo que haga falta. Ahora solo hace falta que experimentemos y cuantos más desarrolladores se apunten al carro, mejor.